No creas mujer que yo bebo es por despecho Ni que en mi pecho existe algún rencor Es al contrario soy feliz sin tu presencia Porque tengo un nuevo amor Es al contrario soy feliz sin tu presencia Porque tengo un nuevo amor Verdad de Dios que ya te olvidé Ya se me olvidó que por ti lloré Me he dado cuenta mujer que en esta vida No debemos de sufrir Sino gozarla a los que quieran gozarla Que sufra el que quiera sufrir Andar diciendo que estoy decepcionado Y me engañaste para hacerme sufrir No estés creyendo que volveré a tu lado Sin ti me siento feliz No estés creyendo que volveré a tu lado Sin ti me siento feliz Verdad de Dios que ya te olvidé Ya se me olvidó que por ti lloré Me he dado cuenta mujer que en esta vida No debemos de sufrir Sino gozarla a los que quieran gozarla Que sufra el que quiera sufrir Sino gozarla a los que quieran gozarla Que sufra el que quiera sufrir Sino gozarla a los que quiera sufrir Sino gozarla a los que quiera sufrir Sino gozarla a los que quiera sufrir